Hola amigas y amigos de Silhouette Chile les habla Denise Correa y en el día de hoy les voy a enseñar un proyecto en el cual utilicé la cuchilla de corte estándar de Silhouette también podría utilizar la cuchilla autoajustable para el caso de la Cameo 3 ya porque lo que voy a cortar es un tipo de cartulina un poco gruesa similar a la cartulina española en resumen esta cuchilla corta materiales desde 0,1 milímetro hasta 1 milímetro de espesor que van desde papeles materiales más densos como el acetato o como un tipo de mica y eso básicamente esta cuchilla se ajusta de forma manual a diferencia de la otra que se ajusta de la autoajustable como le dice el nombre que te da los parámetros automáticamente desde la máquina eso pasamos al proyecto ahora lo que hice en esta oportunidad fue diseñar un marcador para libros que vendría haciendo este diseño son dos piezas podría ser también simplemente esta pero yo lo quise hacer doble acá el corte ya que esta va a ser de un color como morado y esta va a ser blanco entonces así se va a contrastar estos recortes podría ser también como les digo solamente esto va a depender también del grosor de su material ya lo que hice acá fue descargar un archivo vamos a correr esto aquí para mostrarles cómo lo hice un archivo de la biblioteca que yo tengo acá que me gustó mucho porque pude rescatar esto estas figuras entonces viene siendo esta cajita de acá ya entonces lo que tengo que hacer yo acá es soltar ir soltando el trazado para poder rescatar estos cortes de acá ya voy a desagrupar clic derecho desagrupo vuelvo a desagrupar y vamos a sacar esto de acá y aquí ya tenemos estas figuras libres entonces voy a sacar solamente esto que es lo que voy a utilizar y lo demás lo voy a borrar ya está la ventaja de saber trabajar en siluete estudio que podemos ocupar los mismos diseños que ya tenemos en la biblioteca y los podemos ir modificando de tal forma que nos sirvan para otros diseños ya entonces lo que yo quiero lograr es esto que vemos acá es esta figura que vemos acá entonces voy a borrar simplemente este cachito que queda aquí y el de abajo y voy a copiar con esta herramienta que yo la pudo bastante porque me va a tirar en la misma dirección el diseño hacia arriba voy a hacer un reflejo aquí en replicar reflejar y voy a mover con la flechita así hacia arriba y lo mismo voy a hacer con esta voy a hacer un reflejo hacia abajo y voy a mover con la flecha hacia abajo para situarla donde corresponde ya y lo que me faltaría acá sería copiar estas cuatro estas cuatro figuras que están aquí a los lados y también voy a hacer un reflejo hacia el lado izquierdo y sin pinchar nada suelto simplemente el mouse y para que no lo deseleccione y voy corriendo con la flecha hacia la izquierda para situar estas figuras aquí y eso sería todo en este caso así que lo que voy a hacer yo para que no se me desordene nada lo voy a seleccionar todo y agrupar entonces así ya tenemos lista esta parte y para para hacer esta parte de aquí arriba voy a copiar esto mismo control c control b bueno lo voy a tener que desagrupar aquí en este caso para poder rescatar lo que necesito que son esta esta punta de acá incluyendo esta entonces esto así lo voy a sacar voy a borrar el resto y si se fijan tengo que copiar solamente estas dos para completar este diseño que vemos acá entonces voy a copiar esta control c control b y con esta este puntito que me aparece verde lo voy a girar tiene que aparecer esta figura así como una flecha negra que da una vuelta y ahí la voy acomodando por ahí yo creo que está ahí y esta misma figura la voy a reflejar ahora hacia la derecha y con la flecha del teclado la voy moviendo hacia la derecha para que quede ahí bien situada y eso sería en este caso ya aquí también lo voy a agrupar y lo voy a para que quede quieto esto no se me desordene clic derecho agrupo ya tenemos listas estas dos partes y ahora les voy a mostrar como hice esta forma de acá que es como el corte general del marcador para eso utilicé este como cuadrado con las puntas redondeadas que aparece aquí cuando ya me poso sobre el este como círculo óvalo entonces voy a marcar esta figura y voy a hacer un rectángulo lo voy a pinchar y aquí me van a aparecer las medidas entonces yo voy a editar esto lo voy a dejar de 40 milímetros de ancho por 140 de largo ya y si se fijan acá aparecen como unos puntitos rojos y estos puntitos me permiten darle mayor radio a los vértices entonces yo los voy a mover así de esta forma para para darle mayor amplitud al radio y que me quede como esto y acá si se fijan esta forma es casi es un círculo prácticamente entonces lo que yo hice acá fue volvemos a la misma herramienta o bien lo podemos hacer directamente con un círculo ya lo vamos a hacer con un círculo para que sea más rápido shift sostenido para que me quede simétrico el el radio de este círculo o el diámetro más bien dicho tiene que ser del mismo ancho de este rectángulo entonces lo vamos a dejar de 40 milímetros también ya y aquí también el alto para que me quede simétrico ya y yo quiero cortar este círculo por la mitad así que si ustedes se fijan aquí hay unos puntitos que me marcan justo al centro de este círculo y lo voy a situar sobre esta cuadrícula para poder guiarme con el cuchillo esta línea gris va a pasar por aquí por el centro del círculo entonces con la herramienta cortar cuchilla de corte voy a pasar justo por acá para mantener la cuchilla recta ustedes deben apretar shift ya entonces aprieto shift aprieto el click de la cuchilla y hago un corte al centro lo importante acá es que esté en contorneadas porque si aprieto aquí sólida me va a hacer como una figura cerrada y no es lo que me sirve en este caso voy a borrar la segunda mitad de abajo y ahora voy a juntar estas dos figuras por acá quiero que queden alineadas así es que voy a seleccionar las dos ya selecciono las dos y con la herramienta de aquí de arriba voy a alinearlas para que me queden parejas el corte que voy a hacer ahora ya entonces aquí ya alineé y voy a cortar lo que yo quiero hacer es cortar esto para unir las dos entonces lo que yo quiero hacer acá es cortar este rectángulo largo voy a pasar por ahí donde convergen estas dos partes por ahí aproximadamente y voy a lanzar un corte ya entonces voy a borrar lo que no voy a utilizar ahora que es esta puntada superior y aquí ya tenemos casi listo lo que necesitamos cortar lo que viene ahora es seleccionar las dos figuras las dos trazados clic derecho y crear y crear trazado compuesto entonces aquí ya está unido al trazado o sea es un solo trazado es como que yo lo hubiera agrupado pero aún sigue separado entonces si yo lo envío así a corte igual esta parte no la va a cortar aquí ahí si se pueden fijar entonces yo que necesito hacer es unir estos dos trazados ya y esto es súper sencillo se hace doble clic y aquí me aparecen unos puntitos como rojos donde está abierto este trazado ya y lo que se hace acá es pinchar y unir sobre el otro vértice rojo y ahí ya me queda unido repito acá al otro lado doble clic me tienen que aparecer estos puntos como vértices y los rojos indican donde está abierto entonces lo pincho y lo deslizo hacia el otro extremo que está abierto y eso es todo y ahí ya tengo una figura completamente cerrada que puedo cortar continuamente mira y lo que nos estaría faltando para completar este diseño es hacer esta pieza y para eso yo utilizo un círculo ya chip sostenido le doy un diámetro de más o menos 25 milímetros quiero cortarla al centro así que voy a utilizar la misma técnica que ocupe delante de trasladar esto el centro hacia una línea gris para guiarme acá con la cuchilla con shift sostenido paso por el centro voy a borrar la parte que no voy a utilizar la de arriba hago doble clic y quiero extender esta línea hacia arriba entonces la pincho pincho este puntito rojo y con la flecha del teclado la voy tirando hacia arriba voy pinchando ahí hasta darle el largo que yo estime conveniente por ahí aproximadamente y lo mismo con este otro extremo pincho el vértice rojo y la extiendo hacia arriba con la misma flecha del teclado ya entonces aquí tenemos una forma de editar los puntos bueno aquí se me pasó un poco pero esto es sencillo porque con la herramienta cuchillo shift sostenido le hago el corte y así me aseguro que quedan a la misma distancia y borro lo que no me sirve suprimir y eso es básicamente aprovechen las ventajas que tiene Silhouette Studio se pueden editar los diseños al gusto de ustedes pueden reutilizar elementos que tengan en la biblioteca soltarlos componer distintas figuras es cosa de ir practicando y aprendiendo nuevos pasos para lograr los diseños que quieran desarrollar así que vamos a componer esto acá yo lo tomo y lo sitúo al centro después vamos a alinear con esta herramienta de acá selecciono ambas y me voy acá a alinear alineo verticalmente y ahí ya quedó centrado todo esto lo mismo con este lo voy a poner acá y selecciono las tres y las voy a alinear de nuevo verticalmente y esto lo mismo por aquí aproximadamente lo importante es dejar una distancia aquí considerable para que no queden tan cercano los cortes y voy a seleccionar todo el diseño y lo voy alineando lo hice así paso a paso para que ustedes vean también como vamos dándole forma al diseño aquí ya y eso sería básicamente ahora para que no se confunda esto que quedó como sólido lo vamos a dejar en transparente aquí en relleno así quedaría esto sería todo el corte esto lo vamos a cortar en una cartulina parecida a la cartulina española en morado y después vamos a tirar esta escandona pesa y hacer otro seco y lo voy a coquear y esto lo vamos a cortar en una cartulina blanca ya bueno antes de enviar olvidé decirles que tienen que configurar siempre obviamente la página de acuerdo al material que van a utilizar ya en este caso yo lo voy a dejar configurado en automático cameo ya porque voy a utilizar un grosso de este tamaño de materiales del mismo porte del tapete y acá el tapete corte cameo de 12 por 12 pulgadas va a depender del tamaño de la cartulina que ustedes tengan ya ahí configuro el ancho del material si tengo una cartulina no sé de ancho de de 200 milímetros le voy a poner 200 milímetros entonces aquí se achica el el material ya esto es mi material y voy a situar obviamente el el diseño donde corresponda voy a volver acá entonces al automático cameo y ahora si nos vamos a enviar bueno voy a partir cortando como les decía el este diseño entonces aquí aprieto selecciono este y selecciono acá no cortar voy aquí a configurar el material que vendría siendo cartulina lisa ya y yo bueno tengo las dos cuchillas puedo utilizar en mi caso como tengo la cameo 3 la automática o también la autoajustable ya como tengo instalada la automática aquí me tira dos parámetros pero definidamente me dice que la cuchilla debe estar en 3 si yo voy a utilizar la autoajustable debo poner mi cuchilla de forma manual en en la en el punto 3 ya y y eso nomás aquí no tengo que hacer nada más ya y con eso ya puedo enviar a cortar y este es el resultado final del marcador como idea extra yo le pegué pedrería y me gustó mucho el resultado así que espero les sirva de inspiración a este proyecto y nos vemos en el próximo tutorial que estén bien chao chau